A nivel territorial como que ha sido el complejo, un proceso más de preguntas que de respuestas. El lenguaje ha sido como una angustia no poder entender o tener que estar mediado también por la interpretación de un tercero. Pero a nivel colectivo, hace un proceso muy colectivo, muy horizontal, reconocer también las realidades de cada una y cada uno. Y creo que también ha tenido que ver con cómo ha ido avanzando también nuestro propio proceso, cómo vamos sorteando también en la suministra, por tal vez, la tarea en el fondo también realizada. ¡Gracias!